El Sabor Sonidero Que para todos se mueran del coraje Y va para que goce Desde acá es la Guajan Puebla La Dinastía Alcaide Oye Felipe Sonido Siete Alcone India en América India en Norteamérica India en Sudamérica Vamos a bailar India en América India en Norteamérica India en Sudamérica Vamos a bailar India en América Rosa bailador Baila a mi cumbia Teno de tambor India en América Rosa bailador Baila a mi cumbia Teno de tambor Cuero 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 cu Sonido tumbador, sonido candido, goza lo estereologo, viene el bronx, mambo latino, oye el sonido el solitario. Cumbia en América, Cumbia en Norteamérica, Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar. Cumbia en América, Cumbia en Norteamérica, Cumbia en Sudamérica, vamos a bailar. Cumbia en América, Cumbia en Norteamérica, Cumbia en Norteamérica, vamos a bailar. Cumbia en Norteamérica, 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 Cumbia en Norteam Baile a mi cumbia, ritmo de tambor Gracias por ver el video